La clásica fragancia de Fine ahora en tu perfume preferido. Su aroma amaderado, especiado, ligeramente herbal, terroso y fresco a la vez hará de este aceite de perfume una maravillosa fragancia sensual que transmite limpieza, calma y de una frescura suave, verde y dulce a la vez. Una gran experiencia olfativa para él y para ella. Pero no te preocupes que no vais a oler igual. Sabes que cada una de las personas desprende un matiz distinto. Un perfume en una persona puede oler de otra manera y en otra, siendo el mismo perfume, oler totalmente al contrario. ¿Por qué realmente un aceite de perfume? ¿Qué tiene de diferente de un perfume tradicional? Primero, no contiene alcohol, por lo que no reseca para nada la piel. Todo lo contrario, le aporta hidratación en las zonas donde te lo apliques. Sus ingredientes no son químicos, son tan naturales como, por ejemplo, la lavanda, el geranio, el árbol de té, el clavo, la madera de sándalo, el pachulí y la hierba de limón. Todo muy cargado de nutrientes. Este pequeño botecito está lleno de todos estos aceites esenciales. ¿Qué más tiene de diferente de un perfume tradicional? Tiene más duración en tu piel que un perfume tradicional. Su vida útil es más larga que un perfume tradicional y menos propensos, sobre todo, a reacciones alérgicas al no llevar estas sustancias químicas. Su olor es más intenso y constante. Y además, este práctico envase en rolón hace que lo puedas llevar siempre contigo y no mancha la ropa para nada. ¿Sabías que la mayor parte del aroma en un perfume tradicional desaparece en torno a los 30 minutos siguientes a su aplicación? Así que, teniendo en cuenta este dato, que la mayor parte del perfume se pierde además en el aire cuando lo rociamos, si además está muy diluido entre otras sustancias, su impacto en la piel es mínimo. Cosa que no pasa con este perfume o aceite de perfume. ¿Cómo debemos aplicarnos este perfume? Vamos a ver que es en rolón, con lo cual es muy práctica su aplicación. Entonces, lo único que tienes que hacer es coger el rolón y ponértelo justo en los puntos calientes, que serían en las muñecas, detrás de las orejas, ya inhalas toda su fragancia y, si fuese posible, también en la parte más interna de los codos. Entonces, así es como tú debes aplicarte el aceite de perfume. Durará todo el día entre 8 horas mínimo hasta 24 horas, dependiendo cada tipo de piel. Un clásico de Fine, si ya has probado su desodorante, no podrás pasar por alto su aceite de perfume. Y si todavía no lo has descubierto, te invitamos a que lo hagas.